¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, es un placer para mí darles la bienvenida a un nuevo video. Nos encontramos en la bonita, caótica, la jungla de asfalto, la selva de cemento, diría el buen Héctor Lavó, de la Ciudad de México. Y estamos en un nuevo episodio de Observaciones Diarias. Precisamente en el número 37, Observaciones Diarias número 37. Cosas random que me van pasando en mi día a día y quedan captadas para la posteridad en mis cámaras. Así que, sin más por el momento, vamos a comenzar. Soy más que rápido, más que veloz. Soy un rayo. ¡Déjame pasar! No manchen amigos, no se arriesguen tan feos. Si ven que de plano no los van a dejar pasar, guarden distancia. Porque, imagínense un freno de emergencia, se embarra a mi compa. Pero pues también, si no nos dejan pasar, pues ya ni modo, ¿no? Aguántense tantito y en cualquier otra oportunidad, pues hacemos el rebase. Tranquilos hermanos. ¡Mamá, escucho un rostro! ¡Mamá, métame en arroz! ¡Mamá, métame en arroz! Le pintó huevos y creo que ya se iba a tirar el de la moto de allá atrás. Ahora sí que le pintó unos buenos huevos. Y creo que ya también iba a tirar este carnalito de la moto que iba atrás. Que pues tampoco trae casco, pero bueno. Y vamos a proceder a filtrar, pero despacito. Porque el tráfico está detenido. Vamos a filtrar despacito. Miren, vamos a 8 kilómetros por hora. Para que no anden diciendo... ¡Ay, que tú también! ¿Por qué andas filtrando? Sí se puede, sí se puede. El tráfico está detenido en lo que llego a la zona segura. Y aparte pues voy despacito, voy a 13 kilómetros por hora. ¡No, no, 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 no! ¡Y ya le pegó! ¡No, no, 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 no! ¡Y! ¡No, no, no! Es que no ponen atención. Lo bueno que no... ¡No, no, no! ¿Pero qué hace? Bueno, lo bueno que no... No fue tan duro como para bollarle el carro y tampoco él se fue tan rápido como para que arrancara la pluma. ¡Vámonos! Yo creo que este chavo dice ¡No, yo voy a pasar hasta que ya esté el verde! Por eso pongan atención muchachos. Mis dedos se congelan. ¡Ya vámonos! Yo creo que tengo un video decente, es lo como yo quería. Pero funciona yo creo. ¿Por qué? Vean qué tal la acelera aquí. No, de que es una moto rápida, sin duda lo es. Me muero de frío, amigos. Ahí está el Porsche Rider. ¡No, de que es una moto rápida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, no es como que venga tan lento Y hay ocasiones donde a mí me toca ir atrás Pero yo no estoy ¡Bam! 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 Acelera y acelera para que sí quite a la otra persona Si hubiera sentido que, bueno, necesita pasar Pero no me está ahí a acelerar Lo dejaba pasar, no me costaba nada dejarlo pasar Pero empiezan con su actitud de Yo soy el dueño de todo y quítate a la ver... Yo soy quién y tú eres cuál O sea, esa actitud hay que borrárnosla De la cabeza de que somos dueños de la calle Porque realmente, pues, no es así La calle es de todos Si llevan prisas, rayos, amigos Pues yo también he estado en esa situación Pero también, ¿para qué ponerse agresivos, no? Con la neta, qué actitud tan desagradable de ese sujeto Y la otra también no le seguí el juego Porque se ve que él nada más estaba buscando pleito Y la neta, no tengo tiempo ni necesidad Y quién sabe qué traía en su mariconera Qué tal y sale hasta con un cohete y sale peor, ¿no? Todo porque él ya viene caliente Ya viene tal vez enojado Yo no sé lo que le esté pasando en su vida Pero, pues, uno, qué culpa tiene, ¿no? Cuídense de los locos, ya saben Y si se la arman la bronca Déjenlos ir, ya Cada quien por su lado, sí Déjenlos ir El mío va acarpeando, güey Sí, güey Sí, güey Sí, 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 sí Como que ya por acá, por ahí Se apaga, güey, el picho Ah, no, no estoy bien Ya sé que me estoy en el pico, ¿no? Ay Es que traigo el mismo, güey ¿No viene el cáncer? Se quedó atrás, güey Creo que ahí vienen Ahí vienen Tocame, tócame el papel Me coro Acá me la culo Uy Se cayó el mano Pero ya ni para preguntarle todo bien Porque estoy bien Uy, que se cayó, que se cayó, que se cayó ¿Quién sabe qué se cayó? Como rollos de plástico, algo así Ya, como plástico Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ah, ya sé, eran como vasos de plástico Lo bueno es que el carro de atrás no venía tan pegado Pero eso, bros, asegúrense de amarrar todo correctamente Afortunadamente esto no era pues algo peligroso, se puede llamar así Eran como unicel, desechables, ¿no? De comida Bueno, para poder comer platos, vasos Yo creo que eran vasos porque se escuchó como tronaron Hay que estar un poquito más atentos Afortunadamente nada grave Afortunadamente el carro de atrás también vio Vio, puse mis intermitentes rápido Y no pasó nada grave Pero sí, estén muy atentos amigos Ni modo por mi amigo que va a decir Oh, se me cayeron los platos, güey Ya no vas a llegar con los vasos pa' la fiesta Ni modo, se quedaron sin vasos Y no más Vidrios, qué p... A ver si no se me ponchan la llanta, Gali Hay un... Vidrios Este manche estaba repleto de vidrio Yo creo que de alguien se le cayó O sea de los que transportan Vidrio precisamente canceles Yo creo que se le rompió Pero un buen de vidrios Y bien amigos Hemos llegado al final de este video Espero les haya gustado bastante Si es así regálenme un like Y compartan este video con un amigo Alguien que no conozca el canal Y le gusten las observaciones diarias También no olvides suscribirte y picarle a la campanita Para que Youtube te notifique cuando yo suba nuevo video Y también no olvides seguirme en mis redes sociales Te las voy a estar dejando aquí abajito en la descripción Y me encuentras como Andy Snake Castillo En Instagram Ahí estoy subiendo mucho antes que aquí en Youtube Que cosas estoy haciendo en mi día a día Que cosas le voy a hacer a la moto Que motos voy a estar probando O en que eventos voy a estar Ahí estoy mucho mucho más activo que aquí en Youtube Me puedes encontrar como Andy Snake Castillo También no olvides pasarte a la página de Facebook Ahí también subimos los Reels, videos Que ya viste aquí en el canal tal vez Ahí en Facebook también puedes encontrar Todo el contenido de Andy Castillo Y por último pero no menos importante Pásate al bonito TikTok Ahí me encuentras como Andy Snake Castillo Ahí hacemos videos ocurrentes y divertidos Sobre motocicletas Y tenemos la famosa sección de Conociendo motocicletas en un minuto O tal vez más Y bueno amigos pues esto ha sido el video completo Como moraleja, como aprendizaje Rueden con mucho cuidado Siempre estén muy atentos Porque hay gente muy distraída por la ciudad También no se enfrasquen en peleas tontas Que no van a llevar a nada Que no tiene ningún sentido Si se encuentran a una persona prepotente Que esté medio loquita Déjenla pasar Que siga su camino Y ustedes vayan con mucho mucho cuidado Realmente hoy en día No sabes a quién te puedes encontrar A un loquito que traiga un arma Y por una pelea de tránsito Pues vaya a acabar mal Así que amigos Cuídense mucho Rueden con cuidado Y en esta época de lluvias Carguen su impermeable Yo soy Andy Castillo Y nos vemos hasta el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!